Hace tiempo que yo no venía a visitar ese pueblo dominicano, pero antes me ha llegado el día y a mi padre besarte la mano, y a mi padre besarte la mano. Ya tenemos 260 y pico, así que ya lo saben, suscríbanse ahí en el canal de YouTube, ya lo saben. ¿Cómo ustedes dicen que los animales? ¡Susantísimo! ¡Susantísimo!